Con el fin de dar seguimiento a las acciones que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realiza junto a los comités municipales en Golfito para la atención de los incidentes que provocaron las fuertes precipitaciones del domingo, se trabajó este miércoles en la evaluación de la población del sector del lagarto y la lucha en Río Claro como acción preventiva para salvaguardar la vida de las familias de esa comunidad. Los comités municipales de emergencia movilizaron de forma segura a 75 personas hacia casas de familiares, vecinos y amigos y 23 personas más a un alojamiento temporal que está ubicado en Río Claro. La Comisión Nacional de Emergencias establece un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para rehabilitar la ruta a la lucha lagarto que permita el paso fluido entre estas zonas. Con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, se realizó un sobrevuelo para ver las condiciones generales de los deslizamientos en las partes altas de Río Claro y Río Lagarto, así como sus afluentes. En este sobrevuelo se visualizaron los deslizamientos activos en quebradas pequeñas de Río Chiricano. También se determinó que no existe material obstruyendo el cauce, lo cual es muy beneficioso. Asimismo, con el fin de brindar una mejor atención a las distintas problemáticas que se presentaron en la zona producto de las lluvias, se trabaja con equipo integrado por la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Municipalidad de Golfito y el Instituto Mixto de Ayuda Social, para realizar una evaluación de riesgo casa por casa en la zona de Lagarto y determinar así cuáles viviendas pueden rehabilitarse y ser habitadas nuevamente y a cuáles familias se les brindará ayuda por medio de Limas para dar soporte a sus necesidades de vivienda. De igual manera, se inició un proceso de asistencia humanitaria con personal del Instituto Nacional de las Mujeres, el IMAS y el Patronato Nacional de la Infancia, para brindar suministros a las poblaciones cercanas al centro de Río Claro. También se realizó un levantamiento de información que indica las necesidades inmediatas de los habitantes en esta zona. De forma paralela, se está realizando un proceso de evaluación en las comunidades de Viquillas y Marbel con el fin de conocer también las necesidades de ese sitio y brindar asistencia a la población. Con el fin de restablecer las condiciones en calles, viviendas y centros de trabajo, la Municipalidad de Golfito, con recursos propios, así como recursos adicionales que brinda la Comisión, está trabajando en la limpieza del centro de Río Claro. Se ha contratado también maquinaria para la limpieza del río Lagarto. Las ayudas que se están brindando a la población están orientadas de manera ordenada, con el trabajo previo que levantó el IMAS, el INAMO y también el Patronato Nacional de la Infancia.